Hola, te saluda Alex Blanco. Estamos en el día jueves 7 de marzo y vemos una calle llamada José Matías Delgado, pero que popularmente se le conoce como el tobogán. Y les digo por qué, porque la inclinación más adelante es bastante grande. Esta calle es un punto de, digamos, atajo, digámoslo, entre la Colonia Libertad y la Colonia Metrópolis, cerca de la Sacamiel. Pero eso de atajo es un cuento porque miren la cantidad de carros que vienen bajando y que están, pues la trabazón o el tráfico continúa por varias cuadras más. Este es el aspecto que tiene, pues, obviamente el tráfico del día jueves aquí por la Colonia Sacamiel. Les deseo lo mejor en este día. Cuídense mucho y nos vemos después.